¡Muy buenas guerreros de la luz! Aquí Osmano22 y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Xenilog. Vale, después del cuarto gimnasio, no he hecho nada fuera de cámara, como veis, vamos a continuar con la aventura. Ahora, si recordamos, tenemos a Will al 28, Esteban al 27, Nisuga al 22, Kevin al 22, Carmen al 21 y Dani al 27. Algunos me preguntaron por qué he utilizado a Xenil y a no Xenil, porque ya evidentemente ya se llevan más de 5 niveles y ya puedes usar a todos en el mismo combate, ¿vale? He estado mirando fuera de cámara, ¿vale? Apenas guardar la partida. El tema de la mega piedra. Y he visto algún vídeo que otro de Versus Dark, ¿vale? Para saber de qué va el tema. Y algo es sabido, pero bueno, poco a poco iremos a por allá, ¿vale? Lo que pasa es que no tengo dinero para comprar una mega piedra, ¿vale? Pero lo que he visto, y no sé cómo no lo he visto antes, ¿vale? Esta casa todavía no la he explorado. No sé si tendrá algo interesante, ¿vale? Esta es la del restaurante, que sí ya estaba de antes. Y este es el señor Fuji, ¿no? Ah, no. Oye, ¿qué se parece? Ahí rodeado del Team Rocket. ¿Vale? Esto no sé lo que es. Ah, vale, un hotel para la gente. Quiero decir que en el centro comercial de Azulona, no sé cómo no lo he visto, que también vende a juguetos de equipar. Por ejemplo, restos. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a ahora mismo curar y voy a comprarlos. ¡Hombre! Pero, mira, ahora vamos a verlo, ¿vale? Ahora vamos a verlo. Vamos al centro comercial, ¿vale? No me acuerdo en qué planta era. Quiero que era aquí, ¿vale? Mira, aquí está lo de la megapiedra, ¿no? A ver, no tengo dinero para comprar. Bueno, a ver lo que puedo vender, ¿vale? Evidentemente, no puedo vender los caramelos raros porque lo estoy usando, porque eso lo he conseguido mediante un cluco para ir leveleando fuera de cámara e ir más rápido. Así que no puedo vender los caramelos raros, ¿vale? Pero lo que sí puedo vender son, por ejemplo, el de Vivi si puedo venderlo, ¿vale? Ahí estamos. La perla esta también. Me da muy poco, ¿vale? Y bueno, al menos tengo lo suficiente como para comprar una megapiedra que sería la de Medicham. Que... Vale, aquí no es. A ver, yo he estado mirando las funciones de esta megapiedra y si ven para evolucionar, para usarlo, mega evolucionando los Pokémon que pueden mega evolucionar. Quiero que definitivamente. Y puedes volverlo también para atrás. Pero, como he dicho, al menos no funciona esta megapiedra. ¿Vale? Lo que sí funciona es con... Estas dos con el chariota sí funciona. Vale, de momento eso. De momento eso. Pero es que este de aquí venden objetos que no veas. Por ejemplo, repartir experiencia, agarra rápida, campana, alivio. Y mira, y mira qué barato es. Cinta elegida, roca de rey, pobre, amuleto, moneda, amuleto, amuleto... Y esta es la que me interesa. Restos. Y vale 200. Hombre, que se veía... A comprar. Voy a comprar 6. ¿Vale? Bueno, no tengo para megapiedra, pero... Pero algo es algo. Hay arena fina, pero no tengo nada de tipo tierra. Así que nada. ¿Vale? A ver, gafas de sol, cinturón negro. Potencia de ataque de tipo... De tipo lucha, ¿eh? Agua mística. A lo mejor este para Medicham me puede venir muy bien. El agua mística para los surf y todo esto. ¿Vale? Tengo flechas venenosas, pico afilado, cruchara torcida, carbón. ¡Uy! El carbón vale más. ¡Madre mía! Aquí tal mejora. Vale. Hay bastantes cosas, ¿eh? Vale, pero de momento... Y cinta experto. O es que hacía el cinta experto, no me acuerdo. He visto lo que he visto. Aquí no valía nada. El amuleto iris... Amuleto... Vale, el amuleto iris no era... Para que te salga más shiny. O algo así. No sé. Vale, de momento eso porque no quiero abusar mucho. Vamos a equipar los restos. ¡Madre mía! A ver, cinturón negro mejor se lo doy a... A Will. Sé que no tengo ningún Pokémon con un equipo, ¿eh? Y agua mística... Ajá. Nisuga tenía también surf. Venga, se lo voy a poner. ¿Vale? Y a los demás le voy a dar los restos. ¿Vale? De momento. Ahí estamos. Vale, esto no. ¡Ahí! Vale, perdóname por esto. Pero es que esto es importante, ¿eh? Si lo venden y puedo usarlo, mientras que sea legal... A mí me da igual. ¿Vale? Bueno. Ahora sí que no tengo dinero para comprar la Mega Piedra. Pero bueno. Iré reuniendo dinero... Para conseguir la Mega Piedra del Medichon. Que es el de momento el que tengo Mega. ¿Vale? A ver. ¿A qué al lado puedo capturar Pokémon? Y eso es lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Venga, vamos. A ver. Hombre, por supuesto tenemos que hacer ahora los del Casino. Pero eso va a ser después... Mira, aquí está el Snorlax. ¿Vale? Aquí está el Snorlax. Por cierto, voy a... Lo he estado pensando. Y voy a enseñarle... El vuelo. ¿Vale? A Will. Es el único que puede aprenderlo, pero... Y le voy a quitar confusión. ¿Vale? Aparte que Will, con la habilidad que tiene, mejor ataque físico. Así que nada. Bueno, pues... Vamos a capturar un Pokémon aquí. ¿Vale? A ver... Kevin tenía... Bostezo. Le voy a poner de primeras, ¿vale? Luego voy a usar a Dani para... Para quitarle más vida con Superdiente. Pero voy a esperar primero que se duerma, a no ser que ataca a Dani y se envenene. ¿Vale? Bueno. Tengo Superbolos de suficiente, que lo he visto. ¿Vale? Así que vamos a ver qué Pokémon aparece por aquí. Madre mía. Larvitar. No Saini. ¡Oh! Madre mía. A ver. Eh... Bostezo. Tipo Roca Tierra, ¿eh? Megatiranitar. Madre mía. Uno con Mega Evolución, ¿eh? Uno que puede Mega Evolucionar. Que puede estar muy bien. ¿Vale? Eh... Voy a lanzarle un nivel clara porque no quiero que lo mate. Si le hago cascada así, porque sería un daño por cuatro. Vale. Vale. Y con esto se duerme. Perfecto. Ahora saco a Dani. Espero que no se despierta tan pronto. Le hago un Superdiente y lo fallo. Le hago un Superdiente y no lo fallo. A ver, Superdiente. No te despiertes. Vale. Vale, se ha despertado. Cabeza Hierro me atacará y se envenenará. ¿Qué te apuestas? Es que lo sabía. Es que lo sabía. Vale. Uf. Menos mal que tengo ya restos. Pues solo tengo uno o dos oportunidades. ¿Vale? Vamos. Captúrate. ¿O no? Ni de coña. Tormenta Arena. Si no lo mata el veneno. Adiós. No tenía que haberle quitado tanta vida, eh. No le tenía que haber quitado tanta vida. Uy. Vale. Tengo una oportunidad más. Tengo una oportunidad más. Vale. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! La Virgen. Qué suerte estoy teniendo. Qué suerte estoy teniendo. Vale. Voy a quitar la ruta 16 de aquí. De la lista. A ver. El nombre de los motes. Vale, vale, vale. La Arbitar. Ojo que tengo un pedazo de equipo que no veas. Vale. Te voy a llamar Hakari. Vale. De Javi Jumilla que me ha pedido que le pongas tu nombre. Muchas gracias por comentar. Hace tiempo que me lo pusiste y ahora te hago caso. Vale, Hakari. Vale, lo tengo puesto bien. Ahí estamos. Menos mal que se ha ido a la caja. Porque si se me viene al equipo. Por Dios. Vale. Vale. Aquí está la del vuelo. Pero ya tengo vuelo. Y eso no será un combate doble, ¿no? Digo yo. A ver. Voy a cambiar por si acaso. Vale. De momento no. Esta de aquí me daba el vuelo. Pero ya lo tengo. Pero... Pero voy a cogerlo. Vamos. Porque sí. Vale. Supongo que ahora tendré dos, ¿no? Bueno, no lo dice. Bueno. Pues ya está. Vale. Ahora vámonos a lo del casino. Ahora mismo no quiero combatir contra ellos. Si tiene que haber combate, tiene que ser en el casino mejor. Y ya está. ¿Vale? Pues así que vamos a ello. Vamos a ver cómo ha salido el Seldar Vitar. ¿Vale? Y ahora vamos. A ver. Se me guió. Se me guió. Perfecto. No he ido mirando los... Las M3s para ver qué puedo comprar y cuáles no. Es que tampoco tengo mucho dinero suficiente. ¿Vale? A ver si fuera de cámara lucho con entrenadores que me salto... Mira, puedo comprar el moneda muleto. Bueno, no sé. El objeto este que te duplica las ganancias. ¿Vale? Y puedo pelear. Pero ya veré. A ver. Este va aquí. Es que mirad el lado de los no shiny. Este hace equipo que tengo. Me había dicho de meter a Mahmorta. Pero de momento... Me conformo con el equipo que tengo. Luego está el Swamper este. Vale, ahora sí veo el tono. Aunque no es rosado. Pero no es el tono azul. Este es shiny. ¿Vale? Madre mía. El banquillo que tengo. Pero de momento se va a quedar así. Así que... Toca casino. Qué poco me gusta el casino. De verdad. A ver. Debería entrenar a los no shiny. Porque aparte que tiene mucho margen. Vale. Voy a usar a Carmen. Vale. Hace tiempo que no pierdo vidas, eh. Y espero que no se dé la ocasión. Vale. Pelea. Y he puesto a Carmen de primeras. Carmen... Tenía restos. Tangrow. Oh. Me viene de perlas. Nivel 20. Perfecto. Me viene de perlas. Vale. Intimidamos. Pues ya se me había olvidado que tiene intimidación, eh. Eh... Colomillo Igneo. Vale. Ahí estamos. No lo mato de un golpe, eh. No. Me envenenes. Por suerte estamos cerca del centro Pokémon, eh. Uy. El veneno... Es un problema. Porque no tengo ni pasiones. Bueno. Tengo un zumo de valla y ya está. Y no tengo antídotos. Tiflosion. Vale. Con este sacamos a Kevin. Quiero que le enseñe surf o cascada. Cascada. Venga. Vamos a... A este. Si sube al 23 ya no puedo usar... Ya no puedo usarlo, ¿vale? Qué bonito. Eh... Cascada. Venga. Ahí estamos. Lo mato. No lo mato. Rueda fuego. Vale. Ahí quédate. Vale. Y con esto me coro entero. Uy, ya está. Madre mía. Nuestra guarida podía ser descubierta. Vale. Tengo mucha vida. Así que yo creo que sobrevive de Carmen. Aparte que el centro Pokémon está aquí mismo. Bueno. Pero es un subproblema lo del... Lo del... Lo del veneno, ¿eh? Fuera... Bueno. Fuera de combate puedo curar el veneno. Pero es que tampoco lo tengo. A ver. Tengo algo de... De vallas. Si solo tengo esto. Que es para curar el... La quemadura. Y ya está. Y luego... No tengo nada. Es que no tengo nada, ¿eh? A ver si suerte y en el casino no encontramos un... Una superpoción. Que es lo que me hace falta. Vale. Y antídotos. De momento no se me ha perdido ninguna vida con eso, ¿eh? Pero ya lo veremos. Vale. Guarida Rocket. A ver. Vamos. A ver. Vamos a tantear el terreno. Bueno. Vamos a pelear con este. Y ya está. Y así ganamos un poco de... De dinero, ¿no? Para... A ver si puedo comprar la Mega Piedra. Que es lo primordial para mí ahora. Quagsire. Oh. Me viene muy mal. Lo malo es que no tengo nada de tipo planta, ¿eh? Y con lo Quagsire me viene que ni he pintado. Eh... Vamos con... Sí. Vamos con Will. ¿Por qué no? Vamos con Will. Por cierto, tengo la MT Fuerza Bruta. No me gustaría quitarle Puño de Naje porque Puño de Naje, aparte de curarme, está muy bien. Venga, vamos a hacerle vuelo. Vale, hecha por Teo Lodo. Vale, me da igual. Porque no voy a utilizar ataques de tipo eléctrico ni lo mato. Joli. Crítico. Pues Puño de Naje y al menos me voy a ir curando un poquito. Aparte de que Puño de Naje quita más porque le he puesto un objeto que aumenta el ataque. Oricorio. B. El B. El B, ¿qué es? La letra esa, ¿qué es? El tipo o el color. A ver si no me acuerdo de mucho. A ver, estaba el fuego, el fantasma, el eléctrico. Tenía otro. O era psíquico. No me acuerdo. Vale, es el eléctrico. Vale, ¿dónde te hace la vez? ¿Qué significa? Vale. Vale, hace poco daño, pero le quito lo suficiente como para curarme casi entero. Va a ir afilado. Madre mía. Puño de Naje. Venga, ya está. Uf. Madre mía lo que me ha quitado. Madre mía lo que me ha quitado. Vale, vamos a seguir. Así como con Carmen, ¿vale? Ay, un objeto. No voy a rezar porque soy ativo, ¿vale? Bueno. Pero vamos a rezar al dios Sarceus. Que sea una super poción. Por favor. ¿Eso qué es? Ah, una tableta. Una tabla verde de esto. ¿En serio? Vale, por aquí no se lleva a ninguna parte. Vamos a ver por aquí. Bueno, había más calera, así que... En serio. Dos Pokémon. Satu. Vale, con Satu podemos sacar a Esteban. Vale. Ahí estamos. No sé si ha hecho algo mimético. Falló. Vale. Perfecto. Siguiente. Intenta aprender con Toneo. Con Toneo. Hombre. Podría que te haya rugido. Porque ya ha rugido. De alguna otra cosa me salva, pero... Luxray. Tampoco tengo nada de tipo tierra. Bueno, espérate que no sea la Mega, ¿eh? Vale. No, este no tenía Mega. El que tenía Mega era... Manectric. Con... Con medio origino. Venga. Con medio origino. Lo mato. ¡Oh! Frinchea. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Ahí está. Madre mía, este sistema. A ver. Vale. Aquí no había nada. Lo único que he conseguido es una tableta. Vale. Aquí estaba... La... Bueno. Vamos. Lo he hecho contra este y ya está. A ver. Cinco Pokémon. ¿Dónde vas? Bueno. Por mío rayo. Ahí estamos. No lo mato. Hidrobomba. Hidrobomba. Menos más que la ha fallado. Fanfi. Vale. Con Fanfi sacamos a Kevin. Vale. Que haga cascada. Y lo mato de un golpe. Perfecto. Deino. Con Deino no tengo nada. Contra los dragones. Pero es tipo siniestro. Que yo sepa. Vamos a sacar a Will. Y a ver si puede curarse. Vale. Necesitaría lo que hay más PP para el puño de drenaje. Porque me viene bien ese ataque. Y me gustaría que tenga más de 10 PP. Vamos. Lo mato de un golpe. Y me voy a curar. ¡Oh! Madre mía. Ibisurro. Vale. Mira. Con Ibisur. Vamos a utilizar a Carmen. Estoy utilizando a los Noseinies para que vayan subiendo de nivel. Vale. No. Colmío rayo. No. Colmío ignio. Tiene su foco. A ver. Colmío ignio. Pero ¿por qué hago colmío rayo? No sé. No sé. No sé. Tengo una manía de irme a la derecha de los ataques. La virgen. Magnemite. Vale. No. Seguimos. Seguimos. Colmío ignio. Ahí estamos. Madre mía. Vale. Puedo seguir. ¿No? Se lleva más de 5 niveles. Sí. Si Dani tuviese el 28. Que lo voy a poner. Vale. Voy a subir al 28. A ver. Quiero coger ese objeto. Que es por aquí. Espera. Te voy a coger primero este. Pociones. Trozo de estrella. Bueno. Puedo venderlo. Poción. Zinc. Pues no. A ver. Venga. Poción. 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 Pepe máximo. Esto es lo que he dicho. Vale. Yo voy a gastarlo. Ahora. Vale. No voy a esperar. Por si acaso. Para llegar a un Pokémon. Me sirve mejor. Para un Pokémon. Lo que sea. Yo voy a aprovechar. En el momento. Puño de Naje. Y ahora tendrá 16. Pepe. Y es Pepe máximo. Por cierto. Al fin que subía. Las defensas especiales. Vale. Ahora tendrá. 16. Madre mía. Vamos a ver. ¿Cómo puedo coger yo ese? Voy por aquí. Vale. Y ahora. No sé. Esto es para ir para atrás. No sé cómo se coge ese objeto. Vale. 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 Creo que ya sé. Vale. Ahí estamos. Una poción. Por favor. Galleta lava. Es un cura total. Al menos para... Para el veneno me viene que ni pintado. Para el veneno. Y ya está. Y ya está. Vamos a seguir. Vale. A ver. Por aquí. Por aquí. Cogemos el primero. Y por aquí. Perfecto. Hay un ascensor. Pero yo no tengo la llave del ascensor. A ver. ¿Quién tenía primeras? A Dani. Vale. Perfecto. Ahí no. Poción. Poción. Por favor. Toma. Vamos. Vamos. Y encima. Máximo. 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 Vale, 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 vale. Venga. Vamos a pelear con este. Tenemos que conseguir dinerito. Para la mega piedra. Para la medichamita. O yo que sé. Cuatro Pokémon. Galey. Espero que no tenga nada de psíquico. Golpe bis. Vale. Envenenate. Envenen. Envenen. Uy. Envenenate. Que no sé ni hablar. Jinx. Sí. Vamos a seguir. Aunque tengo que tener cuidado que soy tipo tierra. Vamos con doble patada. No. Vente con bordisco. Hubiera estado mejor. Vale. Doble fob. Perfecto. Y se envenena. Oh. Hoy el veneno. Vale. Doble patada. Y se acabó. A ver. Thrall. Vale. Vamos a sacar a Will. Y que haga vuelo. Directamente. No quiero tener ningún problema. Y ya está. Y ya está. Vale. Poco energía. Uf. Yo creo que se lo mata. Porque aparte de la habilidad que tiene. Se lleva nueve niveles. Y aunque no se está a favor. Es un buen golpe. Lugia. ¿Qué dices? ¿Cuántas veces me he enfrentado ya a un Lugia? ¿Este no es la tercera vez? A ver. A ver. Lugia. Psíquico volador. Pero si yo sería Dani. Como el disco. O Esteban. Esteban. Como el disco. Tengo entendido. Tengo entendido que. Tengo entendido que. Ehh. Incinero aprende. El arieto oscuro. Cuando evoluciona. Pero como lo he capturado así. A nivel 1. Y el recuerdo movimiento de aquí. No sé yo. Si aprenderá el arieto oscuro. Alguna vez. Vale. Venga. Vamos con mordisco. Vamos. ¡Vamos! Madre mía crítico. Madre mía crítico. Madre mía. Grotete y bloca. Que tiene mejor Pokémon que nadie. Por cierto. ¿Quién tenía la llave de ascensor? ¿Cómo se conseguía? Sí. Que tome el ascensor. Pero. Venga. Vamos. Hainasek. ¿Qué dices? Encima con descarga. Hainasek. ¿Qué tipo era? Cero bicho. A ver si es bicho. Pero espérate. Tiene el disco. Lo veo de color amarillo. Vale. Aguante. Uf. Qué poco quito. Qué poco quito. Qué poco quito. Vamos con. Vamos con. Vamos con Esteban. Ay. Me lo cambia. ¿En serio? Encima. Me ha intimidado. Pues no. Con este no me viene bien. La verdad. Es que con los dragones. No tengo nada. Bueno. Tengo viento y hielo. Pero no lo tengo aprendido. Joder. Es que encima. Es volador también. Encima es volador también. Pues vamos con mordisco. Ahí está. Rayo burbuja. Vale. Lo aguanto. Lo aguanto. Y con los restos. Me viene que ni pintado. Rayo burbuja. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Oh. Madre mía. Y espio. Bueno. Y espio no. Esto es increíble, macho. Esto es increíble. A ver. Esto es increíble. Perfecto el lodo. Me baja la precisión, eh. Mordisco. ¿Pero quiere dejar ya de fallar? Gracias. Madre mía. A ver. Genesec. Iba a utilizar a Esteban, pero... Vamos con Carmen. Vale. Intimidamos. Ya bajamos. Colmillo de ingenio. Venga. Vamos. Madre mía. Madre mía. No lo he conseguido. Pues yo estaba que no veas. El Ecopy Silph. No sé dónde está. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí. Porque ya es la hora. Estoy por cambiar a Carmen. Vale. O quitar a Carmen. Y... Bueno. Ya porque ya tengo un tipo de fuego. Evidentemente. Y no sé quién poner. El Magmortal. Pues no lo sé. Ya veré. Vale. Pero evidentemente. Vamos a tener que seguir. Con Carmen. Porque voy a seguir por aquí. Vale. Bueno. Voy a curar mejor. Sí. Voy a cambiarlo. Vale. Curaré fuera de combate. Fuera de combate. Fuera de Carmen la curaré. Y ya está. Así que nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Podéis dejar un like. Un comentario. Y podéis suscribiros. A mi canal. Para continuar mis aventuras. Con vosotros. Así que. Un saludo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!